Un proyecto que va a beneficiar cerca de 9.000 niños de los más necesitados de nuestro municipio de Arauca. Es así como en el día de hoy estamos asegurando desde el próximo lunes la alimentación escolar para cerca de 8.800 niños en el municipio de Arauca, en la zona urbana. Es así como la administración municipal es un acto de responsabilidad, es un acto de pertenencia, le estamos asegurando el bienestar de los niños araucanos con dos programas importantísimos que ya están adjudicados. Hoy adjudicamos y se hizo la socialización de la merienda escolar para los estudiantes, como también ya se adjudicó el del transporte escolar. Es así que con estos dos programas le vamos a cumplir a todos los estudiantes para la vigencia de este año que es el 2019. Lo anuncié también acá que empezaré a buscar unos recursos para hacer una adición a estos dos proyectos para que el próximo alcalde que llegue a la administración municipal no tenga las trabas que tuve yo como alcalde y por eso este programa vamos a decir lo extendemos hasta el año 2020, hasta el mes de marzo. Es una de las cuestiones que estoy haciendo para que los niños no sufran ese traumatismo de que no pueden ir al colegio porque no hay transporte escolar y porque no hay merienda escolar. Es así como hoy mostramos como el municipio de Arauca invierte las regalías. Todas las regalías en un 100% las estamos invirtiendo en dos programas para el beneficio de los estudiantes que es el transporte escolar y la merienda escolar. He venido diciéndole a las firmas interventoras y al comité evaluador de este proyecto que son los señores rectores que haga un seguimiento muy responsable y objetivo a este proyecto para que se vaya, para que llegue a su fin con una cabalidad del 100%. Es así que le hemos dicho a la firma interventora, sabemos de la responsabilidad de ellos que son profesionales que deben actuar de manera inmediata cuando haya alguna falencia. Por eso, como alcalde, he querido estar acá en esta socialización para poner los puntos de vista de la administración municipal. Así es, hoy felicito a los señores rectores del Colegio Santa Teresita, de la María Inmaculada, del Caldas, del Simón Bolívar, del Gustavo Villas, de todos los colegios que están acá en el municipio de Arauca quienes son los que van a conformar este comité, que es una abeduría pública que la tienen que hacer ellos y además que ellos son los que velan por el bienestar de los niños en las instituciones. Es así como vamos a los que lo iba a hacer porque ellos son los voceros directos de los niños. Y es así como en este acto al público, como tiene que ser de cara, se le pide al comité que haga una labor objetiva, responsable y clara para dar los informes tanto a la Contraloría, como a la Procuraduría, como a la Fiscalía sobre cualquier eventualidad que se pueda presentar en la ejecución de este proyecto. La Alcaldía Municipal está haciendo una inversión cerca a los 5.000 millones de pesos en lo que tiene que ver con la alimentación escolar y 4.000 y algo para la cuestión del transporte escolar para los habitantes o los estudiantes de nuestro municipio. Gracias.